Celestial Estéreo De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura a agua dulce y amarga? Estoy leyendo lo que dice Santiago capítulo 3 el verso 10. Usted está en sintonía de Celestial Estéreo, búsquenos en todas las plataformas digitales. Y cada mañana a las 7 en punto, Hora Colombia, iniciamos a solas con Dios. Un tiempo de oración, un tiempo de clamor, donde juntos oramos a Dios por todas sus peticiones. Conéctese y búsquenos en YouTube, en Facebook Live y todas las plataformas digitales en A Solas con Dios. De lunes a viernes, 7 de la mañana, Hora Colombia. El devocional para el día de hoy, Bien Decir. Bienvenidos. La palabra de Dios nos enseña que a través de nuestra lengua, es decir, por medio de nuestras palabras, podemos edificar o destruir a quien no se escucha. Bien Decir o Mal Decir. Pero, ¿cuál debe ser nuestra elección? ¿A qué nos llama Dios? En primer lugar, dice Proverbios capítulo 10 el verso 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Es decir, que cuando abramos nuestra boca, debe ser para, bien decir, expresar bendición, hablar vida, esperanza, amor, paz y toda virtud en la que podemos pensar nosotros, los que somos llamados hijos de Dios. Debemos adornar la sabiduría, así como dice Proverbios 12, 18. Hacer lo que digamos sea como medicina para la persona que nos escucha. Que alegre su corazón y no lo hiera como con golpes de espada. En segundo lugar, Proverbios capítulo 15 el verso 28 nos indica que el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Quiere decir que hacer posible que nuestro hablar sea como medicina, que sea de bendición y lleno de sabiduría. Debemos aprender a pensar antes de hablar. Tomarnos el tiempo para preguntarnos si lo que vamos a decir impacta positivamente la vida de otra persona. Si la respuesta es un sí, podemos hablar. De lo contrario es mejor callar. Además, Proverbios 10, 19 dice, En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. No podemos estar diciendo todo lo que pase por nuestra mente. Tenemos que aprender a poner freno a nuestra lengua para evitar muchos pecados, muchas tristezas, muchas lamentaciones y muchos malos ratos. Hay personas que no piensan para hablar. Y entonces es, hermano, disculpe, yo no quise decir lo que quise decir, yo no quise decir eso, perdóneme, por favor, le ofrezco excusas, es que fue un momento de rabia, de ira, piense antes de hablar. Finalmente, la palabra de Dios nos exhorta en Santiago capítulo 3, el verso 9. No puede ser que por nuestra boca salga bendición para Dios y maldición para el hombre, que es hecho a la imagen de Dios. Así que si amamos y bendecimos a Dios, lo mismo debemos hacer con su creación, porque estamos hablando de nosotros. Señor Jesús y Padre Santo, una vez más vengo delante de tu presencia para agradecerte por un nuevo día. Señor, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo te creo. Así que te doy gracias, Señor, y te alabo y te bendigo, porque sé que me enseñarás a poner freno en mi lengua y a pensar antes de hablar. Te pido perdón, Señor, por lo necio que he sido, al dejarme tentar y decir, y decir todo lo que ha pasado por mi mente. Confío, Señor, en que tú me enseñes, me des sabiduría y prudencia, por lo que decido no apoyarme en la mía, y más bien esperar en ti, Señor, que obrarás poderosamente a mi favor. Que yo piense antes de hablar, y que mis palabras sean como ese bálsamo, traigan refrigerio, esperanza, vida, bendición, cuando yo abra mi boca. En el nombre poderoso de Jesús oramos, amén y amén. Si dijeras al mar que te deje pasar, en el nombre de Jesús así serás. Celestial Estéreo Si a la enfermedad le ordenaras marcharse, se iría para nunca regresar. Declara lo contrario a lo que es oro a tu vida, desata con poder, una palabra ungida. Si declaras palabras de fe, si de fe, celestial Estéreo Venirán tantos muros caer y desvanecer. Si declaras palabras de Dios con poder, los enfermos sanarían, débiles fuertes serían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!